Oye, déjame decirte que nuestro productor siempre que va a terminar el musical nos hace... Cinco, cuatro. Mira, se sigue rastrando la larga. Ni nos contaste nada. Ni nos avisaste. Oye, ¿qué? Esta noche mandas tú. Qué sexy, ¿eh? Qué sexy canción. Yo te iba a invitar a que hicieras lo que hacía conmigo el bailar. A ver, a ver, ¿podemos? Oye, ya, ya, sí, no, mañana. Ya, ya, déjelo en paz. Tú ya te estás proyectando, ¿no, gilipas? Lo van a regañar. Lo van a regañar. Oye, no, en serio, está... No, nadie me regaña, pero está... Está muy sexy, está buenísima la canción. Tenías toda la razón. ¿La canción? Está muy bien producida. Todo. ¿Quién te produjo este tema? Todo. Este es Mike Navarro, que le mando un beso enorme. Y ahorita el segundo sencillo está mega guau. La verdad, yo lo veo el tema padrísimo. Jotería pura desde el inicio hasta el final. Me encanta. Ya me imagino... Total. El joterío. Tenemos varios amigos, ¿no? Ya me los imagino. Cantando. Pero está, está... Sí, está muy buena. Está buena, ¿eh? Pues sí, sí ha sido planeado honestamente así como diciendo qué es lo que quiere la comunidad ver, escuchar y cantar y que haya jotería pura todo el tiempo y que te ponga a bailar, ¿no? Y punto y se acabó. Y eso está sucediendo. Yo vi a varios que no sé si son o no son, pero aquí andaban baile, baile. Pero es que mira, la jotería, yo es lo que digo, la jotería no nada más atrae un gay. La jotería la tenemos las mujeres. Hay muchos que somos muy jotas y nos arreglamos y nos movemos. Oye, pero son mucho más amenidos, o sea, muchos hombres. Muchos hombres. Muchos más arriesgados que las mujeres. Luego yo los veo y digo, ¿por qué no tengo tantito de eso? No, sí tienen buena razón. O hay hombres que son muy machos, pero traen esa jotería adentro. O les gusta jotear también. Y no eso quiere decir... A ti te sale muy bien, ¿eh? Sí. Pero Oscar jotea fresa. ¿Tú cómo joteas a ti? Porque a ti no te veo, yo te veo muy hombre. No, 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 he tratado, pero no me sale. Muy así, como a mí me gusta. ¡Ay, qué río! Pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Caras vemos, culitos no saben. Exactamente. Estoy de acuerdo. Lorena, ya te dijimos que es medio lentón y luego con esa rima se va a quedar... Voy a estar joteando entre dos horas. Que joteara, que joteara. ¿Cómo jotearía Ari? Es que no sé. Una caminadita, papá. Sí. Una caminadita. Tú enséñale, tú sabes. Mira, así le sale bien. A ver, hace el rostro. Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. ¿Qué le salió? A ver, ¿a quién le sale mejor? ¿A quién te sale? Bueno, mi mandado a ser, mira. No, pero suéltate el pelo, Chivo, por favor. Sí, suéltatela, Greg. ¡No! Pero el rostro, pelazo, cuerpazo, pero en súper jota. Jota plena. Rostro. Pelazo, cuerpazo y actitud. Oscar, Oscar jotea todos los programas. Si no, todos los días. Todos los shows, todos los días. Yo tenía un novio que le fascinaba jotear. Y era hombre total. Sí, pero le encantaba jotear y lo hacía tan bien. Si no, se acumula y se hace un tumor de jotear. Sí, por eso es que digo, la tontería la traemos. Ay, que es todo. Sí, por eso es que digo, la dulce. Bueno. Ah, ah, ah. Jitao. Enrique. ¡Gracias!